Hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto estar nuevamente para presentarles a una de las personas de la vieja guardia. De la vieja guardia y me estoy yo refiriendo a Rubén Manrique. Aquí reunidos en la ciudad de Tepic, los tres, Rubén, Guillermo y un servidor, reunidos por nuestro amigo Dinole, de Laura, que se va a llevar a cabo el UFOFest de Tepic, Nayarit. Bueno, antes que nada, Rubén, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con Guillermo y tu servidor. Y aprovechando esta ocasión, queremos que nos platiques esos casos que a ti te tocaron investigar, muy interesantes, de los niños que vieron a unos seres en una escuela, de ese caso que supuestamente se estrelló un ovni allá en la Huasteca Potosina. Así es que, bueno, las personas que no conocen a nuestro amigo Rubén, él es un gran cronista de la ufología de San Luis Potosí. Él, junto con Luis Andrés y Aspersen, yo creo que, pues para mí, en primera son parte de la vieja guardia, y en segunda son gente muy acuciosa, que le gusta investigar el caso hasta lo profundo. Así es que, Rubén, muchísimas gracias por estar con Guillermo y conmigo para que nos platiques esos casos extraordinarios y nos hagas la aclaración, desde luego, de ambos, porque por ahí hay algo que no sucedió en realidad. Así es. Adelante, Rubén. Quiero iniciar cronológicamente con los eventos de una manera muy especial. Por ejemplo, yo inicié mis investigaciones en el año 74, 1974. A partir de entonces, recopilé una gran cantidad de informes, tanto civiles como, pues en los medios sorpresos, como la prensa local, la prensa nacional e internacional. Un buen día del año 86, hablando específicamente de... Dos años después. Exacto. Hablando específicamente sobre un caso que me llamó poderosamente la atención porque fue publicado en su momento por la prensa en la Huasteca Potosina, con bombo y platillo, de que habían bajado unos seres pequeñitos en una zona de Cárdenas, Cárdenas a Luis Potosí. Estoy hablando del año 79, perdón. ¿79? Ok. 79, unos años después de los... ¿Cómo te pasó? Pero, en esa ocasión, dos niños de un barrio muy pobre, muy popular, el barrio del Corito, dos niños que regresaban de la escuela por un camino de un río seco, vieron algunos seres luminosos bajar. Ellos decían que eran como alumbradoras gigantes. Recuerdo perfectamente cómo Héctor y José Juan Ruiz eran dos chicos. Uno era primo del otro. Y justamente cuando venían bajando estos seres luminosos decían, ¡Ah, qué bonito, qué hermoso! ¿Dónde van a bajar? Y van corriendo directamente hacia donde estaba el río seco. Les quedaban a 15 minutos de ahí de la casa, una casa de capo. Ya iban a llegar de la escuela. Eran aproximadamente la una con 30 minutos. Y la algarabía del momento, ¿no? En el momento que se acercan estos seres de un metro 40, aproximadamente, porque hasta medimos la distancia del lomo. Son un metro 40 y medio. Así es. Eran más de 50 de estos seres luminosos. Vibraban y zumbaban. Eran seres homoides. Esto es lo que ellos te refieren, ¿cómo lo dieron? Totalmente. Tú no los mismos. Yo no los sabía. Yo no los sabía. Lo que sí te puedo asegurar es que estos chicos eran honestos. Eran muy serios. Y la forma, como decían, eran como unas alumbradoras gigantes. Ya saben que las alumbradoras son luciérnagas. Las luciérnagas. Como luciérnagas gigantes. Lo más poderoso de este caso es que cuando los niños se acercan a unos 10 metros de ellos, estas cosas vibrantes, ¡pum! Uno tras otro prenden el vuelo hacia un objeto luminoso, más luminoso que el sol. Recuerdo con lo que dijeron ellos. Y se introducen dentro de este enorme disco. Solar. Un disco. Sí, porque vieron un disco. Ok, luminoso. En el momento en que se los succiona el objeto, ¡pum! Parte. Los niños se quedaban asustadísimos. Y de una manera tan coloquial, que gritaban, ¡vámonos, vámonos! Llegaron con su madre, Doña Sotorro, Doña Sotorro Ruiz, y les preguntó que por qué venían tan agitados y llenos de miedo. Y les señalaban hacia donde el objeto se había ido. La señora todavía alcanzó a ver el desplazamiento de algo luminoso muy grande. ¿No te dijo si dejaba una estela de algún color? No. No. Absolutamente no. Lo que sí tenían estos seres es que tenían un halo luminoso de carácter azul. Azul. Y dentro del huevo luminoso, era intensamente brillante blanco. ¿La nave de qué color venga no brillante? Como el sol. La nave como amarillo. Imagínate el sol. Textualmente. Ellos dijeron, parecía el sol. Te pregunto esto porque, a lo que yo he sabido, y a lo que he visto, he visto naves, las luces del Pacífico, son de color naranja impresionante, muy grandes. En Tepozotlán, también me tocó ver una vez, a un lado del Tepozteco, una nave que bajó, hizo esto en L y bajó. Y también era de un color como naranja. Entonces, ¿qué refieres de como el sol? Me indica mucho el color. Yo te digo lo que me dicen. ¿Qué te dicen? Porque si yo te digo lo que yo pienso, estoy tratando de influir en ti, y eso es lo que nunca han... Solamente textualmente lo que me dijeron estos chicos. Como el sol. Como el sol. Y no dejaban estela. Entonces, al día siguiente, se enteran los medios de información, en este caso el periódico de Valles, el mañana, porque llegó la noticia hasta allá, desde Cárdenas a Ciudad Valles, hace dos horas y media en carretera. Una carretera muy sinuosa, muy peligrosa, por cierto. Pero se enteró tanto la gente porque el comisariado ejidal se comunicó vía directa con Pascual Ollarvide, que es el director. Bueno, era el director del rotativo. Y el periodista Jorge Martínez Chávez se abocó al tema junto con Luis Andrés Jaspersen. Luis Andrés Jaspersen llegaron los dos juntos ahí. Pero lamentablemente se tergiversó la nota diciendo que estos seres eran enanitos con un solo ojo. por culpa de otro periodista potosino de la capital, que ya falleció, y decía que eran unos psiquiopes. Pero no, 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 no. No tenían rasgos humanos, no tenían más que... Eran huevos luminosos que vibraban y ascendían. O sea, una forma totalmente amorfa, una forma totalmente sin forma, más bien. Totalmente, sí. Eran huevos luminosos de un metro velleno. Entonces eso del cíclo fue un invento total. Fue un invento de un periodista de un rotativo potosino llamado el Sol de San Luis. Imagínate, y donde... De hecho, así lo publicó en la revista Contactos Extraterrestres. Pero así lo publicaron, que eran... Porque el señor no estuvo ahí y no entrevistó a los niños. Sí, sí, no, por eso, pero fue un error. Y se imaginó, claro. Sí. Eso es por ser un periodista. Cuando...